Tras ser formalizado por eventuales delitos sexuales, el Juzgado de Garantía de Victoria decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas para el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo. El presidente de la República, Gabriel Boric, llegó hasta Talcahuano para participar de la ceremonia de entrega del buque Rompehielos Almirante Biel. La nave será una moderna plataforma científica para el estudio de la Antártica. Ante la difícil realidad del alza en las tarifas eléctricas, diferentes actores sociales, incluyendo municipios y el Ejecutivo, han presentado propuestas para frenar el inminente cambio mensual en las boletas de electricidad. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Portavoz Noticias. Acompáñennos a una nueva revisión de toda la actualidad informativa a lo largo del país. Este miércoles se realizó la audiencia de informalización del alcalde de Victoria, Javier Jaramillo. El edil está imputado por tres eventuales delitos sexuales contenidos en cuatro hechos informados por la Fiscalía en la audiencia. Estos afectarían a dos mujeres, quienes al momento de los hechos eran funcionarias municipales. El Ministerio Público solicitó la audiencia en consideración de una serie de antecedentes recogidos en la carpeta de investigación. Esto tras las denuncias al jefe comunal por ilícitos de connotación sexual. Cabe destacar que los delitos se habrían cometido entre los años 2016 y 2019. Fiscalía solicitó prisión preventiva para el edil de Victoria. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Victoria decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. Codelco y el Gore de Antofagasta firmaron un acuerdo para la entrega de terrenos para realización de obras de desarrollo abriendo la puerta para la construcción de viviendas sociales, parques y servicios públicos. Antofagasta Televisión con todos los detalles en la siguiente nota. Durante esta mañana se firmó el Protocolo de Entendimiento y Colaboración para el Traspaso de los Terrenos del Sector Industrial Las Petroleras, ubicados a un costado de la vega de Antofagasta. Bueno, es un día muy hermoso para Codelco. Codelco es una empresa que existe hace 52 años, pero las minas de Chuquiamata y las minas que tiene Codelco en la región de Antofagasta y sabemos cuál ha sido el sueño, la esperanza de los vecinos de Antofagasta de poder transformar este sitio en un sitio que tenía otros usos industriales por parte de Codelco y que hoy día es un sitio heriazo que se pueda transformar en un lugar de mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, un lugar de esparcimiento, un lugar de entretenimiento, un lugar donde se pueda construir infraestructura comunitaria. Este es un convenio que hemos firmado entre el gobierno regional y Codelco, Chile, para poder recuperar este espacio. Este es un espacio, una zona baldía, donde nosotros podríamos perfectamente establecer áreas verdes, establecer un edificio de servicios públicos, más viviendas y sobre todo establecer infraestructura que permita que nuestros niños y niñas puedan recrearse acá. Ese es el objetivo y eso es lo que nosotros hemos ido impulsando. Lograr que Codelco se transforme en el buen vecino que siempre debió haber sido y que permita el desarrollo de la ciudad. Los vecinos del sector celebraron este acuerdo, el cual en el futuro promete ser un punto de desarrollo para la zona. Esto para mí es un hito en la historia de nuestra Junta de Vecinos. Honestamente, muy agradecida al presidente de Codelco y al gobierno regional, porque esto es parte de nuestro gran patrimonio en el sector. Años de lucha, muchos años en la mía, ya casi 12 años enviando oficios. Cuando me sentía cansada, iba, golpeaba puertas y seguía insistiendo. Sabía que alguna vez en la vida mi perseverancia me iba a llevar a esto. Orgullosísima y esperar, ansiosa, como decían antes, que este lugar realmente sea para esparcimiento de todos nuestros vecinos. Pese a lo anterior y que se abrió la puerta para la construcción de viviendas sociales, parques y servicios públicos, aún no hay fechas concretas y se encuentra a la espera de la realización de un plan de remediación del terreno. Eso es parte justamente de los estudios que hay que hacer y de las definiciones que hay que tomar. Y como todas las cosas, necesitamos hacer estudios serios, estudios que generen la confianza necesaria para que lo que aquí se haga sea algo irreversible y sea algo que contribuya a la calidad de vida de los vecinos de la comuna. Los estudios para comenzar de inmediato y esperamos concretarlos en un plazo relativamente breve para de esa forma proceder al traspaso del terreno. Yo creo que la declaración de impacto ambiental, eso tiene ciertos tiempos, ahí va a ser los profesionales de Codelco los que van a ir mostrando esos tiempos y yo estimo que quizás en un año ya podríamos empezar quizás a establecer obras. Ahora, lo interesante es que significa esto retirar material y eso no afectaría la construcción de futuros diseños habitacionales porque efectivamente ellos requieren sacar material, así que eso se va a ir haciendo con tiempo. Pero lo bueno es que ya empezamos, ya está firmado el compromiso entre Codelco y el gobierno regional y esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las y los vecinos a través de la reconversión de ese sector industrial en un polo de desarrollo. En proceso de revisión está el informe interno del gobierno regional ante la presunta comisión de delitos por parte de un funcionario que fue detenido por una investigación relacionada a malversación de dineros públicos en la región de Los Lagos. Vértice Televisión con toda la información. Hace algunas semanas la Fiscalía y la Unidad Anticorrupción de la PDI concretaban una nueva detención en medio del proceso de investigación por la presunta comisión de delitos de cohecho y fraude al fisco, lo que se traducía en un perjuicio de 1.200 millones de pesos para el fisco. Ante estos hechos se realizó una investigación interna en el gobierno regional de Los Lagos, cuyo informe fue presentado en la Comisión de Hacienda durante este martes, donde el gobernador aseguró que se sigue en una revisión a un presunto desorden administrativo generado por este funcionario, el que presuntamente los habría cometido y que actualmente está con arresto domiciliario total. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ante un informe oficial de auditoría, no de auditoría, de auditoría interna de nuestra institución, por los análisis de revisiones cruzadas que hoy hacemos para mejorar todo el funcionamiento nuestro, se identificó una situación aquí, se puso un conocimiento del Ministerio Público, yo tengo 24 horas para hacer eso y ahora estamos en los 30 días, que ya hayan como 27, 28, de revisar exactamente qué pasó, cómo pasó, cuáles son los elementos que están sobre la mesa, las razones que tuvo tal o cual directivo para esa definición. Y estamos en ese proceso y se ha compartido eso ahora con la Comisión de Hacienda, que la Presidenta ha sido muy clara también respecto a eso. Yo creo que existe una actitud responsable de los consejeros, de que no hay que hacer alarmas más allá de lo pertinente, que es un tema que no tiene nada que ver ni con defalco ni nada de eso, como a veces se señala, es una situación netamente presupuestaria. Los consejeros regionales esperan que la situación sea aclarada a la par del proceso investigativo que lleva adelante el Ministerio Público, esperando que situaciones como la que presuntamente se registró no afecten a los procesos de investigación y ejecución presupuestaria regional. Uno no va a hacer ningún juicio de valor contra nadie. La opinión que yo di en el diario en su momento respecto al tema de la corrupción, que se tiene que terminar, las malas prácticas, eso lo tenemos todos claro. El gobernador de aquí al día miércoles nos va a entregar un poco más de información respecto a cómo están avanzando en esa materia, en esa materia específica que fue lo que encontró la unidad de control en su investigación. Y esperemos que eso avance con claridad y se resuelva de la manera más oportuna. El gobernador dice que aquí no hay robo en la atención de la administrativa. Bueno, eso van a tener que verlo una vez que se esclarezca la investigación y si el gobernador tuvo la obligación de enviar a la fiscalía, porque es parte del procedimiento que tiene que hacer, fiscalía después tendrá que resolverlo. Lo que tenemos, lo que nos mandata la ley es seguir avanzando con el presupuesto que tenemos y lo que tenemos que asegurarnos para darles tranquilidad a la ciudadanía de que este gobierno regional y este consejo regional principalmente, del cual yo soy presidenta de la Comisión de Hacienda, pueda seguir funcionando como corresponde y no tengamos que parar ningún proyecto. Este proceso se lleva a la par de las indagaciones que el Ministerio Público y el propio gobierno regional realizan de manera interna en torno al caso Convenios. El Producto Interno Bruto de la región de la Araucanía aumentó un 2,7%, ubicándose en la mitad de la tabla de las regiones con más crecimiento en el primer trimestre de 2024. Universidad Autónoma Televisión con todos los detalles. El Banco Central entregó el primer reporte trimestral del año 2024 respecto al Producto Interno Bruto. En la Araucanía, el PIB aumentó en un 2,7%, posicionándose en la mitad de la tabla entre las regiones con mayor crecimiento en los primeros meses del presente año. Frente a este informe, el Servicio de Hacienda Ronald Crips indicó que las cifras regionales son positivas y señaló que en 2024 será el año de la estabilización económica. Este reporte representa el primer semestre del año 2024. La región tuvo un incremento, un crecimiento de 2,7%. Hay una respuesta clara del gobierno por parte de los instrumentos que son utilizados para el crecimiento económico. Este año, el ministro Marcelo ha planteado, es el año del crecimiento, de la estabilización y por lo tanto el trabajo que hicimos para estabilizar la inflación junto con el Banco Central ha rendido frutos. En tanto, la Ceremia de Gobierno de Araucanía, Verónica López-Videla, destacó el crecimiento que ha experimentado la región en el primer trimestre del año. De igual forma, López-Videla criticó la posición catastrofista de algunos parlamentarios, los cuales hace algunos meses indicaron que el país no crecería y se estancaría en el 0%. Decirles que como gobierno estamos contentos, diría yo, de poder anunciar que el Producto Interno Bruto de nuestra región ha ido en aumento, que registró un aumento importante en lo que se suma al crecimiento de las otras 15 regiones del país. Y esto, es importante decirlo, a pesar de un sector que fue muy catastrofista y que fue muy agorero al decir que nuestro país no iba a tener un crecimiento y que con suerte íbamos a mantenernos en torno al 0%, hoy día podemos decir que estamos creciendo en un 2,3%. Si bien casi todas las regiones han aumentado su Producto Interno Bruto en 2024, las que registran un mayor crecimiento son las mineras, correspondientes a Tlapacá, Antofagasta y Calama. Mientras que la única región que está en números rojos en el primer trimestre es Aysén, situación que está directamente relacionada con el problema de los pescadores artesanales. El presidente de la República, Gabriel Boric, llegó hasta Talcahuano para participar en la ceremonia de entrega del buque Rompehielos Almirante Biel. Esta es la segunda visita del mandatario a la región del Bio Bio en el último mes, esto tras acudir para evaluar los fuertes impactos del sistema frontal en la zona. El Rompehielos AGB-46 Almirante Biel es la primera unidad de este tipo construida en Asmar, esto en el marco del Proyecto Antártica 1. Este nuevo buque se integrará a la flota de unidades que la Armada de Chile mantiene en la zona austral del país, particularmente la tercera zona naval del puerto base de Punta Arenas. La nave será una moderna plataforma para científicos quienes dispondrán de laboratorios de última generación para el análisis de muestras de investigación de la Antártica. Y con esto hacemos un pequeño alto en las noticias y ya volvemos con más información de las regiones en Portavoz Noticias. Aguanta, 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 aguanta. El mundo está enfrentando el fenómeno de la desinformación, un problema antiguo que ha recobrado impacto gracias al alcance de Internet y las redes sociales. En resumen, es información falsa, inexacta o engañosa, que es creada, presentada y difundida con intención, a propósito. Por eso, aguanta, detente un momento para comprender la información. Chequea, revisa quién dice la información y no te quedes solo con el titular. Revisa su fuente y si es un medio confiable. Chequea a su autor y la fecha de publicación. Y luego de que sepas que es una noticia comprobable, comparte. En tus redes sociales, en tus grupos familiares o con quien tú quieras. La desinformación es un problema real y nos afecta a todos y todas. Por eso, aguanta. Chequea y luego comparte. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Un amplio rechazo generó la confirmación del alza programada en las cuentas de la luz, en el marco del fin de la medida que congeló las tarifas vigentes desde 2019. Ante esta realidad, diferentes actores sociales, incluyendo municipios y el Ejecutivo, han presentado propuestas para frenar el inminente cambio mensual en las boletas de electricidad. Lo revisamos en la nota de TVU. Desde manifestaciones hasta la incertidumbre, el alza proyectada por el precio de la tarifa de la luz no ha dejado indiferente a nadie. Se está pasando sobre los otros, sobre la comuna de Hualpen. Somos una zona de sacrificio y estamos quedando ausentes de todos los proyectos. Actualmente hay alta gente de la tercera edad, gente que es jubilada, menos válida y toda esa gente va a sufrir con todo esto alza de la luz. Yo tengo fotocopias que las tengo al precio de hace como cuatro años. Bueno, capaz que suba la fotocopia ahora. Si a mí me sube la luz, si a mí me sube el agua, yo estoy obligado a subir las cosas, porque yo también tengo que pagarle a la gente. Desde la cartera de energía se siguen barajando opciones. Triplicar la cobertura del subsidio es la reciente apuesta para tratar de enfrentar el alza de la luz, alza que llegaría hasta el 60% en algunos casos. Tuvimos una buena recepción de parte de los parlamentarios que pertenecen a esta mesa de trabajo en orden a cambiar los calendarios de funcionamiento y supongo que el presidente de la Comisión de Energía del Senado o la presidenta van a referirse con más detalle a los plazos. Pero las municipalidades también exploran otras posibilidades. No es suficiente y por eso es fundamental un aumento del subsidio para las familias chilenas y al mismo tiempo un mejoramiento en el acceso a este. En representación de las 32 comunas que han sido excluidas para poder no tener que pagar. Búsqueda de soluciones ante un panorama económico adverso. En Hualpén también exploran sus opciones, siendo esta insistir en el subsidio territorial. Tenemos una reunión en Santiago con el ministro de Energía y aún así también el día jueves va a estar visitando la comuna de Hualpén. Vamos a plantear todo lo que hemos dicho públicamente. Creemos que Hualpén tiene que estar dentro de estas seis comunas que a nivel país están siendo beneficiadas con este subsidio adicional de un 27%. Hualpén cumple con esas condiciones. Es una irresponsabilidad la que se tomó en el país una pésima decisión haber dejado de pagar la cuenta de la luz. ¿Se acuerdan que la consigna era 30 pesos? Bueno, lo que estamos pagando hoy día acumulado por no haber pagado las deudas es alto más que 30 pesos. Son 6.500 millones de dólares que se dejaron de pagar por una mala decisión, una decisión populista. Adicionalmente hay comunas que son comunas a las que también se les ha cobrado menos justamente porque históricamente han sido comunas que han sufrido el avance, cierto, de la producción eléctrica, sobre todo con las termoeléctricas. Y adicionalmente hay un proyecto que es un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso para poder generar mayor cantidad de recursos para que estos subsidios sean aún más amplios. Horas estratégicas, conversaciones e ideas de todo tipo, incluso derogar la ley de estabilización tarifaria del servicio eléctrico, marco inesperado para algo que se sabía iba a venir. Seguimos hablando del mismo tema y nos trasladamos a la región de la Araucanía, donde también se está brindando ayuda para facilitar las postulaciones al subsidio eléctrico. El reporte es de Universidad Autónoma Televisión. El Registro Civil de la Araucanía realizó diferentes operativos territoriales para que los habitantes de Temuco, Angual y Lubaco obtengan su clave única. El objetivo es que las familias más vulnerables de la región puedan postular sin problemas al subsidio eléctrico. Nosotros en este afán de acercar los beneficios que el gobierno del presidente Ori están entregando, estamos colaborando especialmente con unos requisitos que se requieren para poder postular, que es otorgar la clave única. Y por otro lado es importante decir que este es un trámite gratuito y que en coordinación con el Ministerio de Justicia nosotros estamos coordinando todas las oficinas que tiene el Registro Civil en la región, que son 43 oficinas. Este anuncio que hace el ministro es, en el fondo, nosotros no somos sordos ni somos ciegos. Por eso estuvimos trabajando, el ministro salió del comité político y se va a ingresar un proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio y también recopilar toda la información que venga de la mesa técnica para también tener una reducción de alzas a nivel sostenible. Las postulaciones para solicitar el subsidio que rebaja las puertas de luz comenzaron el pasado lunes y estarán disponibles hasta el 14 de julio en el sitio www.subsidioeléctrico.cl Buenas noticias para Calama, porque bajó casi en un 70% la hospitalización de lactantes por virus incisial en el hospital de Calama. No obstante, se proyecta un pic de consultas por enfermedades respiratorias después del retorno a clases presenciales. El llamado sigue siendo el mismo, no disminuir las medidas de cuidado y si no lo ha hecho, vacunarse. Antofagasta Televisión con la información. En comparación con el año anterior, el hospital de Calama Dr. Carlos Cisternas reportó en la actualidad una importante disminución del 70% en las hospitalizaciones de lactantes debido al virus incisial, atribuido principalmente al aumento en la vacunación. Dentro de estas semanas ya ha inaugurado el invierno, la circulación viral partió hace un par de meses y en relación a la vacuna NIRS-MIGAP hemos visto que sí, hay una disminución importante de las hospitalizaciones por cuadro respiratorio, principalmente por virus incisial, en el grupo etario de niños menores de seis meses. Comparando con el año pasado, sí, hay una disminución importante cercana al 70-60% de hospitalizaciones por cuadro respiratorio en este grupo etario. A pesar de esta notable reducción, el Dr. Pérez advierte sobre la necesidad de mantener las medidas de autocuidado, especialmente con la llegada del invierno y el retorno a las clases presenciales. Se proyecta un aumento en las consultas por enfermedades respiratorias, aunque se espera que la mayoría sean cuadros leves que puedan ser manejados en el hogar o en consultorios. Durante esta semana que ya se instalaron en vacaciones, algunos colegios tienen vacaciones un poco más largas, es muy probable que veamos una disminución de contagios, pero de igual manera todavía vamos a tener hartos virus dando vuelta por Calama, por tanto es muy probable que a la vuelta de vacaciones vamos a tener otro pic de enfermedad. Esperamos que sean cuadros menores, que sean manejados de forma ambulatoria, en domicilio, y no requieran hospitalización. La comunidad de Calama está llamada a mantenerse alerta y seguir las indicaciones médicas para mitigar el riesgo de contagios por enfermedades respiratorias durante esta temporada invernal. Uno siempre le menciona a los padres que si uno ve que el niño está con síntomas respiratorios leves, está sin fiebre, uno puede tener el tiempo de poder consultar de forma mucho más tranquila con su pediatra tratante o en buena atención primaria. Y siempre venía urgencia cuando el paciente presente signos de dificultad respiratoria, hundimiento de las costillas, malestar general, vea que el paciente está con cianosis, o sea, coloración azulada en piel y mucosa, tenga mala tolerancia oral, fiebre de difícil manejo, o que lleve más de dos días de fiebre, debería consultar de forma oportuna en servicio de urgencia o con un médico. La implementación de la vacuna contra el virus incisial ha demostrado ser efectiva, especialmente en niños menores de seis meses, grupo más vulnerable a este virus respiratorio. La campaña de vacunación en el Hospital de Calama está activa y disponible para todos los recién nacidos, sin fecha límite para su aplicación en los menores de un año. Hacemos un breve alto a las noticias y ya continuamos revisando más información a la vuelta de comerciales. El mundo está enfrentando el fenómeno de la desinformación, un problema antiguo que ha recobrado impacto gracias al alcance de Internet y las redes sociales. En resumen, es información falsa, inexacta o engañosa, que es creada, presentada y difundida con intención. A propósito, por eso, aguanta. Detente un momento para comprender la información. Chequea, revisa quién dice la información y no te quedes solo con el titular. Revisa su fuente y si es un medio confiable. Chequea su autor y la fecha de publicación. Y luego de que sepas que es una noticia comprobable, comparte. En tus redes sociales, en tus grupos familiares o con quien tú quieras. La desinformación es un problema real y nos afecta a todos y todas. Por eso, aguanta. Chequea y luego comparte. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. La novena versión de la Expo Invierno 2024 comenzó el pasado lunes en el Liceo Luis Alberto Barrera y se extenderá hasta el domingo 7 de julio. Esta popular feria de invierno cuenta con la participación de 140 stands de diversos rubros y un patio de comidas ofreciendo una amplia gama de productos y servicios para los asistentes. Los detalles de este entretenido panorama están en la nota de ITV Patagonia. El lunes, en el Liceo Luis Alberto Barrera, comenzó la novena versión de la Expo Invierno 2024 que se extenderá hasta el domingo. Hasta el viernes, la atención será entre las 12 y 21 horas, mientras que el fin de semana el cierre está contemplado a las 22 horas. Todos los que quieran venir son bienvenidos. O sea, nosotros igual tenemos unas metas que cumplir, por así decirlo, por toda la producción que tenemos. Pero sí, la gente siempre llega y mientras más gente venga a apoyar y ayudarnos va a ser siempre bueno. Acá hay 140 expositores que están divididos en patio de luz, hall, auditorio, patio de comidas. Primer, segundo piso y los pasillos principales. Pero con las personas cuando vengan y paguen sus mil pesos la entrada, van a tener acceso a ver a todos los expositores, pero también a ver un espectáculo de títeres que parte de las 4 a las 7, de títeres y teatro para niños. Son 140 stands de diversos rubros los que están participando en la actividad que además cuenta con un patio de comidas. Dentro de nuestro producto, el que más se vende o el que nosotros fuimos premiados es el agua de rosa que nosotros mismos tenemos invernadero, que lo trabajamos con agua termal, la leche virginal, que es la resina de un árbol que se trabaja con agua de rosa y leche de almendra, y la crema de leche de burra que es para la arruguita. Nosotros lo que trabajamos son productos ahumados, traídos desde la localidad de Purranquie, carnes ahumadas, las longanizas ahumadas, también traemos los quesos, el queso mantecoso, el queso de campo, y ahora estamos trayendo lo que es en pescado, el jurel ahumado y el salmón ahumado. En este stand pueden encontrar todo lo que son poleritas, gorritos de lana, justamente para el frío son bordados, también polerones, con capucha, y también para los niños tenemos todo lo que son calcetines con temáticas de anime, de algún personaje de ficción, buff, que también es un complemento perfecto para estos días de frío, igual con diseño. Ofrecemos productos exotéricos, productos de decoración de madera, hacemos apellido personalizado, inciensos y todo eso. La entrada tiene un valor de mil pesos, los menores de 12 años no pagan, habrá un sorteo con tres premios de 100 mil pesos. El jueves habrá lucha libre, el viernes show infantil, el sábado anime y kpop, y el domingo una muestra folclórica. Y atención sanantoninos y también las personas que visiten la quinta región, porque la destacada revista Raya Ismo celebra 10 años de vida en el Centro Cultural San Antonio, con una exposición de ilustración chilena y el lanzamiento del octavo número de la publicación. La muestra está disponible en el acceso a la sala de Civita Aranda Talciani hasta el 20 de julio. Los detalles de este panorama los revisamos en la nota de Canal 2 de San Antonio. Raya Ismo es una publicación objeto que desde hace 10 años recopila y difunde el estado del arte de la ilustración chilena, sumando algunos contrapuntos al quehacer internacional en este ámbito. Se enfoca en obras de ilustradoras e ilustradores emergentes y consagrados, además de mostrar el trabajo de editoriales, colectivos de ilustración, estudios de animación, libros y discos ilustrados y artes gráficas. Como parte de la celebración de la publicación, se inaugurará la exposición Raya Ismo 10 años, un viaje por la ilustración chilena, compuesta por más de 100 ilustraciones a todo color, piezas gráficas, editoriales, multimedia, ilustraciones originales, autorales, entre otras piezas. Esta exposición será en el Centro Cultural San Antonio. Fue Gabriela Flores, periodista del Espacio Cultural, quien extendió la invitación a la inauguración. Raya Ismo es una revista que difunde la ilustración chilena, también algunos hitos de la ilustración internacional, pero sobre todo el trabajo de ilustradores, ilustradoras, editoriales, revistas, otras publicaciones, etc. que hacen ilustración en nuestro país. Es una muestra que está compuesta por más de 100 piezas de distinto formato. Está muy bonita, ya está montada en este momento en el Centro Cultural y se va a inaugurar este miércoles al mediodía, el miércoles 3 de julio al mediodía. En esa ocasión también se va a lanzar el octavo número de la revista, así es que va a ser una instancia bien bonita para poder conocer a su equipo editorial, enterarse de cómo funciona, qué hacen, así es que les invitamos también a participar. Esta publicación ha permitido la generación de un espacio colectivo y colaborativo y que reúne al arte, el diseño y la ilustración, gracias a un equipo editorial que está integrado por las diseñadoras y artistas Katie Álvarez, Pamela Román y Navalú Toledo. La inauguración será también la ocasión para el lanzamiento del octavo número de la revista Rayeísmo, edición, que en esta oportunidad está dedicada a lo experimental, con una portada realizada por el artista Pablo de la Fuente y curatoria a cargo de la ilustradora Joana Mora, quien seleccionó trabajos de diferentes puntos del país sobre las temáticas señaladas. Y con esto vamos por finalizada la revisión de las noticias de esta jornada. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos reencontraremos en una próxima edición de Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias Arcatel presentó en respondiendo